Ana Rosa ha querido acabar su último programa hablando de sexo, por ello preguntaba a todos los colaboradores de la mesa si habían tenido sexo con alguno de sus ex. Carolina Ferrer rompía el hielo y dejaba claro que ella sí, por comodidad más que nada, siempre con un ex que no tenga otra pareja ni yo otra pareja, comentaba la colaboradora, que defendía la idea. Hay cariño, porque un ex siempre va a formar parte de tu vida, comentaba, algo con lo que Cristina Cifuentes no estaba totalmente de acuerdo, hay a veces que tienes ganas de tener a tu ex lo más lejos posible, comentaba. El estudio dice que es el mejor sexo y que sienta mucho mejor a los hombres que a las mujeres, añadía más información sobre el estudio al cual hacía referencia Ana Rosa Quintana. En ese momento, Manuel Díaz el cordobés decía que el sexo siempre le sienta bien a los hombres, este comentario hacía que Cristina Tárrega explotara en pleno directo, un poco machista eso, le decía a su compañero. Siempre le sienta bien, defendía Manuel su idea, ¿por qué crees que le sienta siempre mejor a los hombres que a las mujeres? Le preguntaba Cristina Tárrega al cordobés, que intentaba defenderse, en esta situación, decía sabiendo que había metido la bata, en esta situación y en cualquiera. A nosotras nos sienta muy bien también, zanjaba la conversación Tárrega, visiblemente molesta. Dime en comentarios qué piensas del comentario del cordobés, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete!